Ya estamos de vuelta entonces con más Iquique al Día, por supuesto a través de Iquique Televisión 10 con 24 de la mañana. Hacemos envío y en directo a nuestro programa que usted puede ver a través del 102 por el D-Vox de BTR, por supuesto, sino a través de nuestra señal en televisión digital en HD de forma gratis para toda la región de Tarapacá. Ahí usted lo ve, 25.1, 25.2, nuestra señal internacional con los mejores canales que usted encuentre en el cable operador. Nosotros lo tenemos aquí en nuestra señal 25.2, ahí está la forma de conectarse y vernos en HD de forma gratis en todo Tarapacá. Empezamos entonces con nuestra ronda de entrevista, tenemos al primer invitado, lo anunciábamos antes de irnos al corte ayer. Estuvo con el Papa Francisco, lo conoció y también fue portador de una carta que firmaron algunas agrupaciones de detenidos desaparecidos a nivel de todo Chile. Hablamos con Héctor Marín, presidente de la Agrupación Familiares y Ejecutados Políticos Iquique Pizagua. ¿Cómo está Héctor? Qué gusto. Oiga, Héctor, a ver, conversábamos, hablábamos nosotros por teléfono en la previa, en lo posterior. Cuéntale primero a la gente. Usted fue, como ya anuncié, el portador de una carta que en el fondo, ¿qué es lo que buscaba? Bueno, en realidad esto nació desde el año pasado, en el mes de noviembre, donde nos juntamos en la agrupación, en las reuniones que nosotros tenemos y dijimos, ¿qué podemos hacer si viene el Papa Iquique? Una visita trascendente por la calidad de líder espiritual de millones de católicos, por ser jefe de Estado. En esta larga lucha hemos notificado a todos los poderes del Estado en Chile, al Parlamento, a los jueces, a varios presidentes de la República. Hemos hecho demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no al Papa? ¿Por qué no al Papa? Independiente de religiones, independiente de posiciones políticas. ¿Por qué no? No. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener personas que no van a estar de acuerdo, vamos a ver personas que nos van a apoyar, pero lo más importante de esto es que es preferible que la historia nos critique por lo que hicimos y no por lo que dejamos de hacer. Bueno, Héctor, también entendiendo un poco el rol que tuvo la Iglesia Católica en tiempos de dictadura, por lo menos también aquí en nuestra ciudad. Me contabas ayer que justamente tu reunión fue en la Gruta de Lourdes, un lugar que en época de dictadura se convirtió y comenzó a levantar un movimiento donde ayudó, movimientos de resistencia. Cuéntanos un poco también qué es lo que te pasó a ti, porque claro, me contabas también que el momento en el que te encuentras con el Papa, si bien no hubo un diálogo, pero ¿cuál fue tu impresión? Claro, y bueno, yo creo que ahí nadie sabía y nadie había destacado y a lo mejor muchos no se acordaban. Entonces yo quiero rendir un homenaje a las cientos de personas que trabajaron en esa comunidad cristiana, que hicieron una labor enorme de promoción y defensa de los derechos humanos. Solamente voy a nombrar a uno porque debiera nombrarlo a todos, pero por tiempo. Pero lo voy a personificar en Los Álvarez, en Los Álvarez. Y ellos me van a entender y todos los demás, fue tan importante la labor que ellos hicieron. Además, ahí estaba la radio León 13 de la oficina Victoria, que después de cerrada la oficina, llegaron a ese lugar, se hicieron seminario, se hacía ayuda. Ahí estaba el abrazo fraterno que no te lo podías dar en la calle porque te estaban vigilando. O sea, cosas tan sencillas, tan simples, de que eso te daba valor para seguir, se hicieron ahí. Entonces un agradecimiento profundo y en la carta y en la prensa también nosotros lo contamos y lo destacamos. Entonces, cuando el Papa me saluda, yo le expreso y le digo que la importancia que tuvo la Iglesia chilena en la lucha en contra de la dictadura se personificaba en el Cardenal Raúl Silván Ríquez, que él ya lo había nombrado. Y eso fue, y además, cuando yo le entrego la carta y yo le entrego el rosario, le digo, en sus manos dejo la esperanza de encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Potente la frase que le dices al Papa. ¿Qué hablaste o pudiste tener un diálogo con el Papa? ¿Cómo fue ese encuentro? De un primer momento siempre se nos dijo que no iba a haber diálogo. Ya, siempre. Siempre, siempre se dijo que era una ceremonia muy íntima, que era una bendición a los enfermos, que era el Papa que entraba, se le entregaban unas rosas blancas para poder dejar en el altar y que él iba a orar en absoluto silencio. Ya, siempre supieron eso. Siempre supieron eso. Fui yo el que me salí del protocolo y la abordé dos veces. Ya. La abordé dos veces, entonces, él en una cena y sonrisa sintió con la cabeza lo que hizo con todo y él entrega la hora y la oración que fue muy cortita, muy poquitos minutos ahí, luego se abre la puerta y nos hace, inclina y nos hace con la mano. Y ahí entra a almorzar. A almorzar. Entonces, ahí viene la otra parte más importante. Ah, eso, la parte más importante. Muy, muy importante para nosotros porque su secretario de Estado, el ministerio del Vaticano, Greg, me dice que me quede. Porque luego de él estar con el Papa había que inmediatamente desalojar ese lugar porque él estaba almorzando al lado. Claro. Porque por razones de seguridad no podía haber nadie ahí realmente. Entonces, él me dice que me quede, si tengo tiempo, que por favor le cuente la historia. Entonces, ahí empezamos a conversar de la historia de mi hermano, qué había sucedido. Me dice si puede fotografiarme, si puede sacar la foto de mi hermano. Entonces, yo le explico que, y él mismo me dice, ¿quién más está por derechos humanos? Yo sin saber qué era el secretario y qué era el que había dado el comunicado al Vaticano, le digo, no sé quién se equivocó, porque siempre fue una sola persona y soy yo. Entonces, él me dice, disculpe, fui yo el que me equivoqué. Y ahí supe con quién estaba hablando realmente. Entonces, le digo, ¿pero quién es usted? Yo soy el secretario del Papa, soy el que comunica todo y me inlumbres tanto. El jefe, Greg Burke, lo podemos decir. De hecho, Greg, en su Twitter personal, le un poco plasma el encuentro que tuvo contigo, Héctor, y lo destaca de la siguiente forma. Dice que usted entrega la carta proveniente de víctimas de la dictadura de Pinochet. Así lo plasma en su propio Twitter, ¿no? Sí, sí. Lo que le iba a comentar un poco, Héctor, era sobre qué se espera finalmente. Ustedes esperan que el Papa se pronuncie respecto de esto que haya, hablaste también de romper los pactos de silencio de las Fuerzas Armadas. Un punto que lo han pedido desde harto tiempo el mismo tema. Siempre. Bueno, la esperanza nunca la vamos a perder. Y eso es lo más importante y tenemos una claridad absoluta en ese sentido. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Justamente que él haga un llamado. Ahora, esa responsabilidad tan grande nosotros se la entregamos a las instituciones. Que se pronuncie el Estado, que se pronuncie las Fuerzas Armadas, y que se lo hace el Papa y tiene la mayor fuerza, mucho mejor. Agradecido de siempre. Lo más importante que el tema, que era de los detenidos desaparecidos y derechos humanos, que estaba bien guardadito debajo de la alfombra, tuvo una repercusión mundial. No solamente de la causa de Quique Pizagua, sino que de toda la lucha que hemos sostenido en forma sistemática, por tantos años, todas las agrupaciones de derechos humanos a lo largo de Chile. Que le agradezco enormemente su apoyo a Coviapó, a la Serena, a la agrupación de ejecutado de Santiago, Valdivia, Maule, Parral. Si me olvido de alguna, la Araucanía, si me olvido de alguna, ustedes saben que siempre están en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que no solamente fue por mi hermano, sino que ahí estaban los miles de rostros, de hombres, mujeres y niños detenidos desaparecidos, que nos mueve el amor, que no hay venganza, que no hay odio, y eso nos ha permitido estar aún aquí, con ustedes, poder aún, a pesar de nuestro dolor, sonreír en la vida y tener esperanza de que haya verdad y justicia, no solamente para nosotros. Eso beneficia al país, eso nos hace más grandes, eso nos permite seguir viviendo. Héctor Marín, presidente de la organización... Agrupación. Agrupación, de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos de Quique Pizagua, te agradecemos la venida, yo conversé contigo en la previa de tu reunión con el Papa, te escuché bastante esperanzado, ibas en representación de varias organizaciones a nivel del país, y como dije, te quizás recibieron críticas, pero es mejor dejar algo que no haberlo hecho. Así que nosotros te agradecemos que hayas venido, siempre eres bien recibido acá en nuestro programa, sabemos que llevas una bandera que representa a muchas personas, a muchos familiares detenidos desaparecidos que aún no encuentran, la verdad, aún no encuentran los cuerpos de sus familiares, y qué importante es la labor que tuviste en el día de ayer. Muchas gracias a ustedes por siempre estar informando, que eso es lo más importante, llegar a la comunidad, así que un abrazo fraterno a todos los que nos están viendo a través de la televisión, y a todos los que también después nosotros replicamos, y les contamos lo que hemos vivido, y la alegría de seguir y seguir adelante, que eso es lo más importante. Eso, gracias Héctor por haber venido. Nosotros nos vamos con Héctor Marini, que vino a contarnos respecto de su encuentro ayer con el Papa Francisco y la entrega de esta carta, que de cierta forma pide un poco a las Fuerzas Armadas romper los pactos de silencio que se tienen respecto a los detenidos desaparecidos. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los familiares? Eso, y también entender, y que el Papa sepa del recorrido que han tenido tantos familiares durante tantos años, desde la dictadura hasta la fecha. Nos vamos, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más y que el día no se vaya.